tenemos aquí parece un boletus por el tamaño, vamos a sacarle entero podemos ver que tenemos aquí un boleto que tiene una franja roja, un pie bastante rojo muy llamativo aunque está un poquitín feo es un boleto que se llama calopus, calopus hace referencia a cal, pus es pie y calo es bonito un pie bello bonito porque tiene si os fijáis una retícula blanquecina sobre un fondo rojo sobre una base roja, una retícula blanquecina como características pues ese pie bonito es muy característico, muy llamativo dentro de los boletos pero además si nos fijamos al rozamiento, los poros, la esponja enseguida cambia de color y esa característica también la vamos a encontrar dentro vamos a cortar, si os fijáis, es primero amarillo y mientras voy hablando se va a ir poniendo poco a poco azulado que es una característica del grupo de boletos que no indica toxicidad muchos boletos se ponen azules, es una oxidación y hay boletos que azulean y son muy sabrosos este boleto se llama, bueno ya hemos dicho boletos calopus, es un boleto que no es comestible, es extremadamente amargo entonces aunque lo intentemos comer no vamos a poder por lo amargo que es fijaros ahora lo azulado que está, vamos a compararlo con el interior de la seta porque ha ido virando poco a poco el color pero si cortamos de nuevo vemos que era un amarillito muy llamativo y luego se iba poniendo azul soy Raúl Frague Favero, podéis seguirme en mi canal